Hola amigos Hoy día vamos a tratar un tema bien especial Voy a hablar de las micro moscas La verdad es que es como cualquier otra mosca Pero claramente es un anzuelo muy muy pequeño Esta mosquita es una emergente que la vamos a atar en un anzuelo número 28 Es un TMS 100 Número 28 Son muy muy pequeñitos Este tipo de moscas se utilizan en varias partes del mundo Sobre todo para pescar peces muy selectivos He escuchado algunas historias en España por ejemplo Donde si no se utilizan moscas muy pequeñas La pesca podría llegar a ser nula En este caso para acá en Chile no es tan necesario Pero si para atentar algunos peces particulares Para peces muy pequeños como podrían ser gambusias o pochas Etcétera Lo primordial para poder atar este tipo de moscas son los materiales Primero contar con una prensa que sea capaz de sujetar de forma potente el anzuelo Ya que va a tener una zona de agarre muy pequeña Y los materiales con que vamos a atarla también van a ser importantes Que sean bastante delgados y fáciles de manejar Para que no ocupen o no hagan mucho volumen dentro de este anzuelo Es por esto que voy a utilizar un hilo que se llama Trico Es un 17-0 Este hilo es muy particular Es un hilo que está hecho de varias fibras Pero tiene una delgadez increíble Si se dan cuenta es solo esto Parece casi una tela de araña Es muy delgadito Y además que es muy resistente Entonces nos va a permitir colocar arriba de nuestro anzuelo Materiales sin dar mucho volumen Como siempre lo primero que haremos será generar una pequeña cama de hilo Sobre nuestro anzuelo Y para luego colocar el primer material En este caso voy a usar un poquito de flash Una fibra de flash Color rojo Para darle un poquito de potencia a esta mosca Porque va a ser muy delgadita Hice otras también con el raquis del pavo real Pero para hacer algo diferente Vamos a ocupar esta fibra Ok Vamos a colocarla Sobre nuestro anzuelo Y vamos a echarla cerrada Hasta ahí Y vamos a llegar hasta el final De la pata Nos devolvemos Voy a hacer un nodito Y vamos a utilizar Un soporte Un portahilo Para poder mantener el hilo derecho Luego con este tinsel Que la verdad es que es un flash Vamos a empezar a girar Para formar un pequeño cuerpo Como les decía Tiene que ser con bastante cuidado Para no empezar a montar mucho material Sobre el anzuelo Pensando que estamos imitando Un insecto muy muy pequeño Este sería un emergente de edíptero Muy pequeño De esa manera Ok Vamos a cortar Y luego de esto Vamos a colocar Un win case Para esto vamos a utilizar Cool de canar Ok Vamos a utilizar un color Ese color dorado Es un café muy clarito Vamos a utilizar solo una pluma La vamos a montar Con todos los pelitos hacia atrás Ok De esa manera Los tomamos Y los tiramos Hacia atrás De esa manera Y lo vamos a colocar Mirando hacia atrás De esa manera Y luego Vamos a cortar La parte del rakis Que va hacia adelante Con bastante cuidado Con bastante cuidado Y aprovechamos de Atarlo bien De esa manera Y ahora Con un poquito de 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 Vamos a ocupar Muy muy poquito Voy a ocupar Un poquito de color negro Y unas fibras De color verde Pero es muy muy poquito Si se dan cuenta Son solo unas cuantas fibras Y las vamos a colocar Sobre nuestro hilo las apretamos bien las llevamos hacia adelante y formamos nuestro tórax yo creo que está por ahí nomás el resto lo sueltamos vamos a cortar estas fibras que están media sueltas por ahí de esa manera y ahora simplemente con nuestra pluma hacia adelante vamos a formar nuestro wing case de esa manera luego levantamos y formamos la cabecita y esta cabecita la vamos a cerrar con un par de nudos con este tubito le damos un par de vueltas en el tubo lo levantamos lo colocamos sobre el anzuelo y tiramos hacia atrás para que se forme el nudo repetimos lo mismo una vez más de esa manera cortamos nuestro hilo formamos levantamos la punta y generamos un corte para formar la emergencia del insecto y con eso nuestra mosquita ya estaría terminada ok si se dan cuenta no es muy difícil de hacer solo complica un poco el tamaño pero la mosca en sí es una mosca tradicional espero les haya gustado muchas gracias